Prestar. Es muy buena, Paura. Esto no es madera, pero bueno, que no lo saque hoy. Por lo menos que hoy se quede tranquilito en su puta casa. Paura con Facer en Heretics era una locura. Era muy bueno. Bueno, de hecho, hay setups de Paura que se siguen utilizando a día de hoy. Paura de nuevo, Bridge. ¿Cómo es esta? He dicho Sky y nosotros, no, era Fade, perdón, me he equivocado. Pues estamos jugando en la misma... Sí, sí, la derecha. Es Mirror Match. Ellos juegan con la compo de la Audi y nosotros con la Fade. Sí, perdón, me he equivocado. A mí me gusta el tema de la Fade porque... No, 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 me había equivocado. Ah, vale, ya decía yo. Estaba yo dictando la de estos, la de Viviel. Está guapa la Fade porque vamos a hacer el combo ese del pool con la granada, muy importante para pagar las cruces. ¿Con quién? Con Fade. La Q, atrapados, encima mitad de vida, granadita y limpieza. La Sky ahora ha sido nerfeada. No sé si sabéis el nerf. Antiguamente Sky podía reutilizar las flashes según pasaba el tiempo y ahora gasta las dos flashes y no tiene más información. Yo creo que va a ir desapareciendo Sky por Fade. Pero bueno... Es un mapa en el cual, por la compo que llevamos, Camo puede hacer bastantes cositas. Sí, sí, sí. La ulti, luego también Fade con el chupo. Aquí tenemos que bailar para el polaco. Es en plan titán, te tiramos toda la utilidad y brilla. Creo que Camo ayer tuvo un... O sea, contra el partido de Liquid, personalmente creo que fue uno de los mejores. Generando espacio, me parece un duelista increíble. Sí. Sí. No que me sorprende. En Vine hemos hecho exactamente lo mismo. Yo creo que lo ha jugado muy bien Sadow. A lo mejor es un comfort pick... Ah, no, ¿qué es Starzo ahora? ¿Qué juega Sadow? Sí, sí, se lo juega el bridge siempre. Sadow con la utilidad con el bridge es un putísimo animal. O sea, es buenísimo. Pues vamos a descubrirlo ahora mismo, va. Segundo mapa, recordamos, es nuestro pick. Está empezando ya la rotación de Viviel. Empiezan ellos defendiendo a nosotros, atacando. Sí, pero ellos ya han rotado todos. No, ahora no podemos ejecutar. Era antes, era antes. Ahora ya no, ahora hay que frisear. Ahora tenemos que tomar el control de cielo. Muy importante. Están defendiendo cuatro personas a cielo. No sé si vamos a esperar esto. Cuidado con cuerdas. Tenemos aquí a esta. Efectivamente. ¿Cómo que qué bien, Ulises? ¿Pero qué cojones, Ulises? Ulises es de Giants. No, la verdad es que barbaridad. Bueno, en refraz de Seidos. Igual se ha equivocado los colores, ¿no? A veces pasa, ¿no? Sí. No le juzgamos. Vale, bien. Vale, grubiño. NT, NT, NT. Rotan súper rápido ellos. Rotan súper rápido. Rotan el mínimo contacto. Es Ulises, eh, tío. La ha salido del alma, eh. Elite mata mucho. Sí, Elite es muy bueno. Y bueno, ronda de pistolas en defensa. Recordamos que es el mapa. Madre de Dios. Ese podríamos decir que es el mapa defensivo más fuerte que hay en el juego. Suele ser un 8-4, 7-5, si me apuras. Sí. No se escucha el juego, chicos. Es porque estamos con la retransmisión del LVP. Y si no se escucha mucho. Cuando tengamos… Clean fit lo podremos poner. Efectivamente. Sí. Tiene pinta de que este mapa lo vamos a sufrir bastante porque Viviel la ha metido en la ronda de pipas y uno de ellos se ha puesto a gritar al equipo rival. O sea, que les veo bastante metidos en el partido. O sea, no creo que… Bueno, le puede hacer backfire. Sí, sí. Por eso digo que yo me imagino que ellos confían en poder ir al Desider donde encima tienen la info del día a día. Te digo un problema que tenía Crew, que lo hablaron. Crew se revolucionaba tanto, gritaban tanto y tal que jugaban… Que perdían energía. Que perdían energía. Y como le pasa eso a los trucos, cuidado. Hay que comer el de backside. Juntos, por favor. Juntos, picar a la vez. Tiene bandal, chicos. Vale. Bueno, hemos quitado una banda. No sé si podemos pillar la banda. Si tira la banda al fuera del mapa… Ah, NT. Ah, NT. Vale, no está bien, va. No pasa nada. Ahora viene la ronda bonus, igualdad de armas. Y los del Crew decían que perdían energía en las celebraciones. Sí, porque… Es que se pierde un montón gritando y… Gritaban absolutamente todo, que a medida que iban avanzando el split, controlaron eso. Hostia, es como cuando de pequeño el entrenador de fútbol te dices, antes del partido no te hagas una paja, que pierdes energía. Eso es porque no conoces el efecto Tom Baldrige. El método Tom Baldrige. El método Borrige no lo conoces. Un día lo contaremos. Sí. Debería ser él. Debería ser el que lo cuente, sí. Pero el método Tom Baldrige le ha llevado a ser… La gente que conozca la referencia, lo entenderá. Sí. Además, es que clínicamente está aprobado, ¿no? Lo sabes. Bueno. ¿Eh? Es increíble, el método es increíble. Lo te lo digo, lo te lo digo. Es histórico, es histórico. Pero que lo está utilizando todo el Barça. Es una barbaridad. No van muy bien, ¿no? El Barça, igualmente. Claro, eso te iba a decir. Pues a lo mejor el método… Hace falta un repasito. No, pero el Barça de Valorant. Claro. No, hombre, no lo va a estar haciendo Robert Tomsky. No, pero el Barça de Valorant no va muy bien, ¿no? Van terceros de la racing. Terceros, sí. O sea, que la racing está durilla, ¿eh? No me imagino a Xavi diciendo… Vamos a hacer… No, no. No, no. Estaría bien, ¿eh? Bueno. Sería un método familiar. En fin. Vamos a ver si podemos llevarnos la kill de élite. Cuidado que lleva Bucky. Ok, le hemos oído bajar, creo que ha hecho ruido. Estamos tomando… Cuidado con esto, que no nos meta… Esto es una basura, tío. Que tenga tanta precisión en las cuerdas. La kill de Bogdán sobre Paura es media ronda. Sí. Bueno, no. Paura lo juega muy bien. Vamos a ver si… A Groovy. Élite está holdeando ahí con… Está haciendo mucho ruido Starso, ¿eh? Sí. El problema… Bien. Perfecto, Groovy. Muy bien. Sabemos que está aquí Cushioner. ¿Sabemos que está abajo? Sí, porque ha hecho la kill de las cuerdas. Se va a abrir el bridge, ¿eh? Se va a abrir el bridge para matar a Lumen. Esta aquí es media ronda. Esta. Esta. ¡Vamos! Vale, sabemos que está aquí Raze. Juntos, por favor. Juntos, por favor. Planta. Ay, qué… ¡Menos mal! ¡Moder! ¡Se nos ha aparecido la Virgen! Gracias, gracias. Por favor, ¡bien! ¡Menos mal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué se ha aparecido la Virgen, Black? Pues porque se ha tepeado Grubiño llega a conseguir la kill del bridge y hace una doble. Está muerto, ¿no? Claro, está muerto. Sí, Paura… Paura que no va a salvar porque tiene una espectre. Sí, va a dar toda la vuelta, ¿no? Sí, va a hacer daño económico. A ver qué puede hacer Paura. Igualmente ha sido una buena bonus, ¿no? Bueno, ha matado uno solo, ¿verdad? Una buena bonus se considera cuando te quitan tres armas y te quitan dos. Sería lo estándar. Exacto, habéis matado dos. Vale, sabemos dónde está. Así que ya nos podemos replegar. Vámonos, por favor. Nada, va, va. Hora de fusar. Venga, viéndose una buena ronda. Importante guardar también las cuatro armas. El tío se suicida para no dar puntos de la ulti. Sí, este es un baiteo típico que haces para ver si cuela y alguno da un paso hacia adelante y se suicida por el spike. Vamos, va. ¿El qué? Que se suele tener controlado el tiempo de que no te hagan Ninja de Fuse histórico. Efectivamente, sí, sí. Muy buena kill de Grubiño. Es difícil hacer Ninja de Fuse. De Shadow también. Es que aquí perdemos el duelo. No, aquí pierde el duelo y tiene una doble. Esta ronda la podéis haber perdido perfectamente. La verdad es que es un RP que podría haber sido mío. Tanto el de Grubiño como el de Shadow, ¿no? Los dos duelos que hemos ganado. A ver, se puede pensar que a lo mejor es un intento de baiteo para que pierda ahí la mira. Pero claro, es muy risky. Es que lo pierdes y... Uno que asume por arriba, otro para abajo y te olvidas de locuras. Pero bueno, ronda muy importante que hemos metido, la bonus. Recuerdo que es un mapa súper defensivo. Cada ronda que metamos en ataque es muy importante. Y más, entendiendo que parece que somos más atacantes que defensores, ¿no? Que la defensa se nos pueda tratar. Tal cual. Un TP que podría ser mío. Bueno, yo tengo unos TPs también. Mágicos, ¿no? Sí, a veces me dice la gente que sí he bebido. ¿Y lo has hecho? Lo peor es que no, imagínate. El día que lo haga... Hostia, Black tiene que ser histórico, ¿eh? Bebiendo, dice. Bebiendo tiene que ser histórico. Tiene cara de histórico. De histórico. Vale. Bridge, que está jugando siempre, siempre es un personaje que juega atrás. Porque una vez tiras el muro de Viper, es tú un... Puede hacerla llegar muchísimo a la entrada. No están ampliando como... No, mira ahora, mira ahora. Sí, pero ahora ya rozan porque el perro ha visto a cuatro. Y ahora hay que entrar. Ahora no podemos parar. ¿Vale? Y hay que pagar las balas. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué bien! Vale, tranquilos. Cuidado. Bien, Frag. Dos para uno. Juntos. Calma y paciencia. Dos para uno. Eso sí. Seidos está en Narnia. Aquí debería intentar... Está ablandada para él porque Seidos va a jugar desde rampa. Sí. Y Shadow va a ver cómo lo juega. El problema aquí que Brave... El problema de Brave es que va a tener duelos aislados. Si tiene duelo aislado y pone el humo en la Spike, empieza el paniqueo. ¡Buah! ¡Buah! Ahora te pone el humo. Ahora te pone el humo. ¿Tenemos cápsulas de veneno? Sí, tenemos una solo. ¿Vale? ¿No lo ha visto? Seidos la está jugando muy bien. Vamos, Bogdan. Va a esturrón de hermanito. ¿Veneno? Esta la va a tirar el tirón, eh. Sí. La va a estiquear. Me cago en la madre que me parió. Ahí está. La has estiqueado. Sí, la has estiqueado, la has estiqueado. Seidos, va, arriba, arriba. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, va. Vamos, 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 vamos. Arriba, arriba, seguidos, arriba, va, no pasa nada. Vamos a ver si tenemos bye. Puede ser que tengamos bye. Vamos a hablar de lo positivo. Han ganado la ronda, pero no han guardado armas. Por lo tanto, no pueden tener un ciclo de armas todo el rato. Sí, o sea, hay medio segundo, ¿sabéis? Venga, vamos, va. Una décima, la décima del otro día. También tenemos que entender que instarrotan, tío. Esta ronda vale doble si la metemos. Sí. Fijaros la economía que tienen ahora, Viviel. Lo que decía antes, al haber perdido todas las armas, no tienen un bye sólido. Cuidado con la… Me gusta mucho esto, ¿eh? Me gusta mucho porque seguramente pierdan el control de medio si detectan a los TGVN. ¿Veis? Está la race muy atrás. Tienen la info de que tenemos a gente en rampa. Se ve hasta un punto de ulti. Estamos baiteando que tenemos el control de events, ¿vale? Vamos a esperar, supongo, a que se vaya el humo y vamos a hacer un split B o el Lomen va a ir tarde, Grubiño no tiene ulti. Sado que intentará plantar para tener ulti y jugar al retake. Sí, lo que no entiendo es por qué Sado se está jugando… Está rotando Grubi, vamos a acabar en A. Vale. Esa piña es malísima de Kutjöner. Ha tirado ulti también. Perfecto. Vale, 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 top. Ahora hay que ejecutar, ahora hay que ejecutar. Es buena, es buena. La ronda es buenísima nuestra, ¿eh? Bien, Camo. Bien seguidos. Por favor, abajo, por favor, abajo. Claro. Está en una posición… Camo solo. Tiene ulti, Camo, uno para tres. La puede hacer. Vamos, Camito, va. 150 de vida. Tiene Satchel. A ver si le dejan un pico aislado y juegan uno para dos. Qué putada. No puede tirar ulti aún. Y ahora yo, por mi parte, metería una pausa. Metería una pausa para que Barbar explique… Al plantar tenemos Valle para la siguiente. Sí. En teoría. Tenemos ulti de Camo, tenemos ulti de Shadow también. Puede ser una ronda muy buena. Es una lástima, tío. Ay, la Yats, cabrón. Que el problema que tenemos es que si muere Shadow, que es el que tiene toda la utilidad de frances y tal, tienes que entrar y hacerte un all-in. Y no suele estar nadie, ¿no? En esa esquina y menos con una Yats. A ver, era una ronda que te lo puedes esperar porque tenían… O sea, debías entender que económicamente no les iba muy bien. Pero bueno, Paura también es un jugador que ha estado todo el rato jugando… Si te has fijado ahí en Elbow, está jugando muy alejado. Ahora ha decidido dar este papa. O sea, es muy buena jugada del turco. Han tirado la ulti para controlar medio. Y faul, total. Este mapa es defensor o atacante. Este mapa es defensor de 8-4 en teoría. Por lo tanto, a medida que pillemos el ritmo, toda ronda cuenta. Toda ronda es muy importante en este mapa. A ver si tenemos suerte. Le podemos meter una balita ahí random. De hecho, se está arriesgando, además. Sí, ¿verdad? Han rotado para… El problema es que detectan que esa… Porque Brave, si os estáis fijando, ha cogido el control de main, ahora ha retrocedido, ha puesto el humo… Bueno, ha cogido el control para nada, porque ha mandado a la riz también. Pues aquí es muy importante, chicos, que sea una entrada limpia. Supongo que Shadow va a tirar ulti en side. Y a partir de ahí a correr. Paura ha tocado. No, no, no. Con ese TP de Groovy no puede suertear. Es perfecto, es perfecto. Nos ahorra la ulti de… De bridge. Sí. De bridge que lo podemos… Y lo van a curar, le cura a la Sky. Sí. Y ahora la ulti de bridge es para el postplan. Qué bien. Para el postplan, efectivamente. ¿Está jugando Shadow en rampa con el bridge? Vale, poza agresiva de la Viper, ¿mola? Muy bueno, muy bueno. Grubiño que se coloca un poquito más alante de la Viper. ¡Bien! Ya está, no la tires, no la tires. No te calientes, titán. Perfecto. Ya está, tranquilos, tranquilos. La observer no ve nada. Tranquilos. Ya está. Ya hemos ganado la ronda. Ya hemos ganado la ronda. Venga, guarda bien. Cuatro dos rondones. Salomón, eh, Salomón. El observer es de los que opina que el valorante es más difícil que el LOL. De esos. Qué buena ulti de camo, tío. ¡Oye, guarda de arma! Tremendo. Top. Muy guay, muy guay. Y ahí no lo mata. Bien, 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 bien. Vamos, va. Vale. Todas las rondas son buenas, sobre todo en este mapa. Y hechos obligados a guardar, porque si te fijas, Fusion Air tiene cero créditos y Paura también tiene cero créditos. Por lo tanto, estamos en una situación que perdemos cuatro dos, pero económicamente no les estamos haciendo despegar. Es una nueva ronda la cual, como veis, si pierden, tienen que hacer eco. Así que el mapa no está tan mal para ser un mapa defensivo. Y estamos prácticamente en ciclos de ultis casi igual. La ventaja que tenemos nosotros es la ulti de Bridge. Y ha sido es que ha salido esa ronda, ¿no? Uno contra uno. Sí. Sí, sí, estamos muy bien. Estamos muy bien en el mapa. Estamos muy bien, ¿eh? Sí, sí. Que nuestro planteamiento está siendo el correcto, pero ese detalle de antes nos ha fallado. Pero mientras sean detalles, mientras no sea ronda tras ronda, ¿sabes? Este es un inicio de partido muy complicado. Split. Ya. Vamos sacando. Claro, eliges tú el mapa, por ahí se eligen el bando. Bueno, pero si… A contact, a contact. Bien. Sí, sí, efectivamente. Es que cuatro rondas es una victoria. Sí, sí, sí. Es que esto más que split B va a ser un ejecute por main de B, ¿eh? Sí. Va a ser ulti y a correr. Ulti de Shadow, humo arriba. Y a… Ahí lo tenemos. Uno estuneado que se tiene que tepear. Ha fallado el tepe. Ha fallado el tepe, sí. Cuidado, cuidado. Está espoteado, está espoteado. ¡Bien! Perfecto. Cuidado los trades. ¡Vamos! Dos para tres. Están ya todos, ¿eh? El ritek es rápido. Mierda. Hostia, el ritek es muy rápido. Uno para dos. Hostia, qué bien se han rifragueado los cabrones, tío. Lo han hecho muy bien. Aquí lo han hecho muy bien ellos. ¡Oh, qué bien lo han hecho! Ojalá planteemos algún fake. Lo que rota a esta gente no tiene sentido, ¿eh? Pero es que no se espera en ningún momento un lurqueo. Mira que hemos entrado bien, ¿eh? Sí. Pero es que están todos. O sea… Ya. Y dan balas. No, no. Elite es muy bueno, sin lugar a dudas al mejor jugador de BBL. Sí, sí, sí. Elite no mete esas dos balas y la ronda la ganamos. Ah, esta ronda ellos lo han hecho muy bien. Han rifragueado muy bien ellos, tío. Han jugado muy bien. El ritek rápido ha sido lo correcto. Time out. Time out nuestro, sí. Mola, mola, mola. Bueno, el DM en portugués es mata, mata. Al menos estamos entrando bien, ¿no? Sí. Estamos entrando con buenos refrags, con un compañero, rifragueamos, entramos bien. Bueno. Es lo que te digo, Barbar tiene que hacerles entender que a la mínima que notan un contacto, instarrotan y nosotros tenemos que aprovechar un lurkeo en medio o ir a la otra bomba. Es cierto que con nuestra compa es muy difícil hacer lurkeos porque no tenemos centinelas, ¿sabes? O sea, ¿quién toma ese rol? ¿Un iniciador? Ah. Para mí debería ser grubiño. Lo que pasa es que grubiño no sé si tiende a lurkear. Claro, tira los humos, oye, grubiño, toma espacio. Ya. También para lurkear debes tener un agente que pueda hacerlo. Claro, por supuesto. Un agente que no implique que te haga estar en el 6 para hacer el ejecute. Ya. Ya, ya. ¿Vosotros quién consideraríais que es a nivel de personaje que pueda hacer mejor un lurkeo ahora mismo en nuestro equipo? El grubiño, 100%. Sí, el hombre. O Seido si tira el muro y tal rápido, también lo podría plantear. Sí. Y por personalidad le pega más quizá a lurkear a Seido que a grubiño, ¿no? Sí, puede ser. Pero bueno, obviamente depende. Tenemos Bye. Juega agresiva aquí. Muy bien, Está tridetectado, pero le van a cubrir desde arriba con el tótem. Pero fijaros la rotada que meten. No tiene info. Ahora el que tiene que pegar la apuñalada es Seido. Claro. Pero el problema es que ahora, al no detectar que han entrado en B, pegan ya otra vez el stack de dos en A. Ya, a ver, también te digo, no es normal lo que está haciendo B, me refiero, o sea… No, 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 no. O sea, es normal también que Seido vaya un poquito con cautela y demás. Les hemos ganado una parte del mapa. Seido se entiende que ellos van a querer retomar la otra y por eso juega tan atrás y no pusea con la W apretada. Pero es verdad que las superroteadas que están pegando ellos son criminales. Ahora vuelven a jugar estándar. Han espoteado, bueno, no ha espoteado a Seido, pero le han escuchado disparar. ¡Ay! No lo ha detectado el Prowler, bro. Y élite que lo debería aprovechar. ¡Bien! Lo hemos ganado igual. ¿Qué partido está haciendo Starso? Cuidado con el Sky, cuidado con el Sky. Qué olín, se acaba de hacer risi. Aquí Seido… Sí, aquí Seido solo está muy lento. No, 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 está perfecto. Lo que está haciendo está perfecto. O sea, porque vamos a ir B y ahora tiene el hurqueo late. Debería rotar. Mierda. Hay que sacar este rifrag. Hay que sacar este rifrag. Ya lo se sale. Ay. Me cago en mi puta madre. Ahora va a pillar a Paura, debería. Bueno, Grubiño. Bueno. Vale. Y… O sea, Grubiño no tiene ulti. Está muy lejos. No, no, no. Lo guardaría incluso, eh. Pero ya lo puede guardar aquí. No. No. Vale. Qué cojo. Vale. Vale. Ah, no. Seido se está en cuenca. Es 6-2. Era entrar inside, plantar y él ya tenía vía libre. Bueno, nos ha hecho daño el que estaba en la altura, ¿no? Básicamente. Ha sacado la kill arriba y el de abajo no lo ha podido rifragar. Vale. También lo ha matado. Bueno. Pues 6-2. Igual el planteamiento de esa ronda me ha gustado más. Es como que sabemos a lo que juegan, nos hemos dado las balas en lo que hay, ¿no? Preguntaron en el chat que por qué juegan con las pantallas tan cerca algunos jugadores. Eh... Simplemente porque les sale de ahí. O sea, cada jugador, o sea, Can Can juega. ¿Sabes cómo juega Can Can? Con la pantalla aquí. O sea, él juega así. Para verlo más cerca. Él juega así. No es para verlo más... Es costumbre de los jugadores. Juegan así en sus etapes, están a gustos y luego... Por ejemplo, te voy a hablar de Mopoz. ¿Mopoz sabe lo que hace? Tiene una regla. O sea, Mopoz va a los eventos con una regla para medir la distancia de la cámara, o sea, de la pantalla. Son los jugadores asiáticos y veía mucho el tema de medir la distancia. Jay también, de distancia. Sí, sí, es una locura. Yo creo que eso es simplemente los jugadores que se sienten cómodos haciéndolo así y ya está. El oculista yo creo que no se sentirá tan cómodo. el que pere Grubi tú. ¿Es una Marshall? Sí. Bueno. No me ha gustado. A ver, ha sido un doble pi. La verdad que Grubiño es el aire. Claro, ha ido así con una Marshall y luego ha dicho bueno, pues a esta distancia tengo que sacar la pistola. Bueno. ¡Oh! Hostia, cómo va. Qué bien shadow. Ayer se hizo un 4K con la Stinger en Bind. No creo, no. Vale. Está muy tocado los dos. Buah, es verdad. Podemos sacar oro de aquí pero tiene que ser la ronda de nuestras vidas. A ver, yo creo personalmente que el omen se la está jugando. Yo creo que el omen igual aquí no buscará el duelo porque entiende que el bridge tiene el retake y se la debería jugar a eso. Como veis, o sea, nos van a dejar el plante free si se la juega el omen. Está trolling, la verdad. Bueno, sacamos dinerito del plante. Ahora aquí lo importante es que el bridge va a voltear, la paura, Sí, sí. Vale, tira la réplica. ¿Debo voltear? Sí, la está preparando. Igual lo puede parar Shadow. No, el que tiene la ronda es Seidos. Ahí está. Perfecto. Y a timear Seidos ahora, Bojdan. Efectivamente. Dos para dos con bomba puesta. Se va a ir para main. Está plantada para main. No es mala de Seidos, porque le van a buscar a él y van a perder mucho tiempo en la búsqueda. No es mala, ¿eh? Ellas tienen dos flashes. Qué bien Seidos, tío. Es lo único que tienen. Qué bien Seidos. Do la apertura, que solo salga Shadow. Que solo salga Shadow. No está desalfeada. Ya está. Pero que solo salga Shadow. ¿Vale? Y al otro no lo saben que está ahí. ¡Vamos! Ya está. La han jugada de libro. Chapo. Chapo. ¡Vamos! Qué bien jugada. La han jugada de libro. Qué bien organizada. Qué bien jugada, tío. Qué bien jugada. Lo que están jugando Shadow y Seidos el día de hoy. Muy bien, muy bien. Pero Shadow, desde el día de ayer, el primer mapa. Para mí, para mí el jugador... A mí me está sorprendido mucho. Para mí es el jugador... Inesperado que ha salido, tío. Y Seidos que ha ganado esta ronda, prácticamente. La verdad que está jugando mucho mejor que el día que ayer Bogdán. Con la doble ha empezado todo, Black, al final. Con la doble, con las tingas, ¿no? Es lo que te he dicho. Tenían esa ulti de bridge para hacer retake. Yo creo que la han jugado bastante bien, pero Seidos la ha jugado de otro nivel, no de papel. No, no. Shadow mola mucho, la verdad. Shadow me cae muy bien. Y como lo celebra, me gusta mucho. Sí, sí. Seidos la ha hecho muy bien y sobre todo, lo rápido que ha entendido porque iban a perder mucho tiempo buscándole y aparte… Ha ganado mucho tiempo, ¿no? Mientras le buscaban. Por supuesto, porque tú te lo esperas en heaven la mayoría de las veces. Esto le parece una troleada. ¡Ahí va! ¡Madre que te parió, Starzo! Va a salir, va a salir. Una troleada de Starzo, ¿no? No, no, no. Pero bueno, las troleadas, bueno. Vale. Cuatro para cuatro. Tenemos el side free. Bueno, vamos a plantar, ¿no? Vamos a plantar. El problema es que... Tiene ulti-cuti-uner. Starzo, Starzo revisando. Muy bien. Hostia, lo que sé a ver qué malo es. Bien, Starzo, va. Buena kill. No se ve ninguna kill del partido. No nos pincha de ninguna ronda. Es una locura. Madre de Dios. Vamos a ver. Bien, Starzo. ¿Puedo hacer daño, Camo, por ahí? Eh... Supuestamente... Muy bien, chavales. Sí, pues iba a hacer daño. Muy bien, chicos. Muy bien. Qué clean esta ronda. Qué clean. Qué clean, tíos. Qué clean. Está muerto. Baiteado, te coïnado. Tacata. Vale, venga, va. Te mueve muy rico, Camo. Vete para arriba, lo que quieras. Sí, yo personalmente, a estas alturas, que split era de 8-4, puede ser 7-5. Sí. Ahora, importante, tenemos... 6-4 habiendo perdido pipas, realmente, ¿no? Claro. Bien, Patel. La ronda de pipas va a ser muy... Si vamos 8-4, el problema es que la ronda de pipas cobra muchísima importancia. Sí. Estamos cortando esos parciales también que nos metían el día de ayer. No nos permitió ningún parcial gigantesco. Efectivamente, y eso también es muy bueno por nuestra parte. Ahora supongo que harán lo mismo de siempre, tirarán ulti de Viper para controlar la zona central. Sí. Y a partir de ahí, nosotros tenemos ulti de Shadow. Si Stars y Camo la pueden ciclar para la última ronda, sería espectacular. Sí, asegurarla. Camo tiene buena pinta, Camo, ¿eh? La verdad, ¿eh? Camo es muy bueno, es una locura. Camo mola porque toma muchísimo los espacios. Y es duelista de verdad. Sí. Duelista de que a veces toma riesgos que no debería, pero es que es un rol, realmente. No es el duelista de las Rankeds que te dice, venga, entra tú, que yo... Bueno, es lo que nos faltaba el año pasado, ¿no? Ese rol de duelista de verdad que lo era Wolfen. También es verdad que el nerfeo a Chamber, ¿no? Le vino muy mal a Wolfen, me acuerdo. Te voy a hablar de otro ejemplo. Y teníamos demasiado... Demasiada polivalencia, ¿no? Que, por ejemplo, otro jugador que se vio tremendamente afectado, Jay, que de hecho ahora estaba jugando en el Pacífico. Sí. Hay jugadores que eran muy Chamber dependientes y es lo que tiene un juego de rayos, ¿no? Que te hacen un cambio así... Y te pueden joder la vida. Te pueden joder el equipo. O sea, es que de un día para otro... ¿Crees que con los cambios ahora se van a volver a ver beneficiados y van a volver a estar en ese punto dulce o...? Pues espérate, cancha, te lo digo porque se van a dar de dos, tías. ¡Vamos! ¡Hostia, Sadou, tío! ¿Qué cojones tienes? Estamos sacando entries, brother, a la Viper. ¡Qué barbaridad! Hay que sacar esta kill. ¡Hay que sacar esta kill! ¡Bien! 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 Y tenemos… Ulti de Raze y no sé si Sadou y… y Stars están súper cerca, tío. Pero este equipo es otro cuando Seidos pega este pap. Ayer es lo que nos faltó contra Team Liquid. Ese pasito extra de Seidos que estuvo un poco tímido. en joder. ¡Buah! ¡Qué clasheada de 6 y 2! ¿Pero qué hace? ¡Pero cae! ¡Que se cae! Pero este tío… ¿Qué hace, tío? Pero este hombre. ¿Qué hace el puto vikingo, tío? ¿Qué haces? ¡Qué jodido! Pero Ferral, has pegado la ilusión a uno. ¡Qué cojones hace mi madre! ¿Qué cojones hace mi madre? ¿Y ha sacado Shadow la entry a Byper? Se la ha jugado muchísimo. O sea… Se lleva dos rondas la Byper muriendo una por Starzow y otra por Shadow. Es una fumada. Pero te digo una cosa. Yo soy élita y me tiltaría diciendo ¿qué cojones hace? Punto número uno. El Starzow me ha pusado el humo de Omen. Cuando nosotros tenemos Ecos. ¿Están borrachos? Bueno, cuidado con la última. ¡Qué buena, Flash! ¡Qué bien! ¡Vamos! Es muy bueno este chaval. Este chaval es muy bueno. Cuidado. Cuidado con Brave. ¡Vamos! Este chaval es muy bueno. Este chaval es muy bueno. 6-6. Hay cambio de ronda en un mapa defensor. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Estoy súper contento. Y lo más importante, que para mí lo que más destaco de este mapa con mucha diferencia, tío, es que nos hemos sabido levantar del parcial que nos ha metido Ily y los que están hundidos ahora son ellos, tío. Y es lo más importante y lo más a destacar con respecto al día pasado. Al día pasado. Bien, joder. Que lo que te voy a decir, o sea, yo pienso que se ha tiltado la Viper porque lo que hemos hecho para coger la entry de medio han sido todo gambleadas. Ya. Nos han salido bien, pues de puta madre. Hoy tenemos la suerte de momento de nuestra parte. Pero la sensación en general del mejor de tres es que estamos dominando mucho, ¿no? A ver ahora. La pausa de Barbar ha sido muy buena porque a partir de ahí hemos entendido a lo que jugaban, tío. Hemos entendido muy bien lo que hacían. Las ejecuciones han sido muy rápidas porque el problema que teníamos es que pausábamos mucho. Pipas, porfa. Voy pipas en el chat. Voy pipas en el chat. Son súper importantes ahora mismo. Hiper, hiper importantes. En un mapa tan defensivo... Tenemos muro de Viper de retake en A, ¿vale? Por lo tanto, como veis, estamos cediendo el side, ¿vale? Porque ese muro luego lo que... Ha visto, lo vi a paura. Pues al retake en pipas. ¿No lo hemos visto? Pero esto lo sabíamos. O sea... Plantea abierto. Jugará con alguien en garaje, seguro. Aguanta la piña. Cama, aguanta la piña. Para hacer algo con la stun de Shadow. Boombot para limpiar borracho. Esa pompa es muy perjudicial para nosotros. Es una barbaridad. Ahora hay que esperar a que se le bajen las toxinas a la Viper y avanzar en cuanto esa pompa baje. No hemos podido hacer la micro. La primera micro. Pero muy bien, muy bien ese. Muy buena micro. Vale, sacamos la kill. ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia puta, Camo, tío. Hostia puta, Camo. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! Que casi se hace un A. ¡Vamos! ¡Vamos! Que casi se hace un A. ¡Vamos! Que la quite, Camo. ¿Te acuerdas lo que te he dicho del pool de Fate y la Granada? Takata, se la ha comido el de mí. Se la ha comido. Se la ha comido, pero así. Madre de Dios. Escúchame, lo mejor de todo es que no ha sido el pool. Le ha tirado el spotter, bro. Ya lo verás ahora. ¿No ha sido el pool? Ha sido el spotter, bro. El pool lo ha tirado antes, pero le ha tirado la paranoia y no han podido hacer la micro. Y ha tirado luego el spotter. ¡Ah, es verdad! Es verdad. Es una fumada. Sí, sí, sí. Míralo, míralo, ¿ves? Sí, sí, sí. Era el spotter, bro. Sí, sí, sí. Tienes totalmente la razón, ¿eh? Era el spotter, sí, sí. Tremendo. Vamos, que bien, Camito. Vamos, va, 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 va. Ahora sí, ahora sí. Ronda muy importante. Retake. 6 kills ya. Sí. No, retake. Súper bueno. Ha matado a ocho en las últimas dos, yo creo. Sí, sí, va volando. Importante esos orbes, ¿eh? Que va a ganar la raíz. Chicos, chicos, que han forzado. Cuidado. Sí. Han comprado dos bulldogs, ¿no? Y no sé si no lo esperamos. No, 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 que han ido full by. O sea, esta ronda, si le metemos, es eco suya. Eso es. Está Grubiño haciendo jiggle. A lo mejor es... O sea, no sé, esto no me gusta, ¿eh? O sea, Camo tiene que reaccionar... Eso es un one way, ¿eh? Eso es un one way que le ve los pies. Bueno, el problema... Aguanta, aguanta, aguanta ahora. Vale. Mierda, solo van a comer, ¿no? Solo van a comer, ¿no? Sí, van a por Grubi. ¡Qué buenas, tú! Camo está bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¡Sí! Ahí va, damos todo. Nada, nada. Bueno, cuidado. ¡Vamoo! ¡Va! 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 ¡Hostia, me he cagao, cabrón! Y no tienen pasta ahora ellos, ¿eh? Y no tienen pasta. ¡Hostia! Estaban dando muchas balas también ahora. Me he cagao. Lo que nos faltó el otro día para cerrar los mapas, que era ganar los duelos, ahora están entrando todas las balas. Sí, sí, sí. ¡Uh! Mira aquí. ¡Hostia, las... El daño que ha hecho Grubiño y el daño que ha hecho Seidos desde arriba. Es que Grubiño se ha llevado dos. Sí, sí. Desde abajo. Grubiño se ha llevado dos desde abajo. Muy bien estar solo. ¡Qué bien! Y una cosa, tío, que me ha gustado mucho, los reactivos que hemos ido, lo rápido que ha apoyado Camo. De hecho, Camo ha apoyado a Lomen en Backside, que para mí eso es súper importante, y Seidos después con el Veneno, muy bien, tío. Y ahora Full Eco para ellos, claro. Ahora tienen que ir a Serif. Nosotros tenemos... Cuidado con la Serif, que hemos visto que... Sí, que le pegan bien. No, no, no. Le pegan buenas a esos tres. Cuatro Serif te pueden hacer una ronda, ¿eh? Cuidado. Vale, bien, Camo. Pasito atrás, tira el Orbe. Como no tiene último. Pierden vida. Ahora sí. Seidos está jugando a un nivel sensacional, tira el Veneno, pausa, recocerden. Muy bien. Perfecto. Cuatro contra cinco. Y no tienen armas. Vamos. ¡Qué bonito lo mueve Seidos! Y bueno, Viper... ¡Hostia! Le han pegado un balonazo a Starsho. Sí, el IT está jugando muy bien, ¿eh? Ahora, calma. Grubiño está muy solo desde mi punto de vista. Demasiado solo. Creemos que es una entrada... Muy bien. Está muy solo, tío. Está muy solo, Grubiño. Pues B está libre. Ya, pero si a qué hacemos la quilla. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, bueno. Sí, bien, seado. Bien, Tobías. Bien, Tobías. La spike dropeada y este tío tiene ghost. Uf. Tiene blog. Haciendo vida. Uf, cuidado, ¿eh? No sé si se lo esperan aquí, ¿eh? No. La paranoia pilla a los dos, creo. Pero es close range, es close range. Es close range para que tirase la paranoia, Bobby. Muy bien, muy bien. No le quedaba TP, ¿no? Para hacerlo de típico de cara... No, sí, pero eso es en TikTok, aquí, ¿no? O sea, te haces un TP ahí. Qué bien, Shadeos. Ahora sí que compramos nosotros, ¿no? Bueno, compran ellos. Nosotros también. Nosotros... También, sí, sí, sí. Deberíamos tener buy. Una cosa muy importante. Esta ronda, ojalá meterla, ojalá también meterla con... Ojalá meterla. Ojalá meterla. Sería un sueño. Y lo que te digo, porque fíjate, no es economía, loco. Estarzo, de hecho, está obligado a ir con Frenzy. ¿Por qué hace esto? Porque si perdemos esta ronda, luego tenemos full buy, ¿sabes? Vamos los cinco con armas. Hostia, ¿se TP agro de Grubi? Tremendo. Claro, porque de esta manera ganamos main de B, ya tenemos el Orbe y la ulti para Camo. Top. Tenemos tierra de telones. El problema es que no tenemos control de medio. Aquí se ha ido... Sí, sí, pero se... Hostias, este sacó la muy bien, ¿eh? Vale, con la flash lo deberíamos entender, que hay alguien aquí. Aquí Sadu tiene medio... ¿Se lo ha escuchado el salto, no? Sí, sí, sí. ¿Se lo ha escuchado? Creo que ha fallado el bajar de la cuerda a Kutioner. Sí, sí, lo está revisando. ¿Sadu ha fallado el salto a Kutioner? Vale. Cuidado que este antes en las cuerdas nos ha hecho una kill, nos ha hecho una... Y Sadu, no, no. ¿Lo sabe? ¿Estás seguro? Sí, sí, lo sabe. Sí, sí, se lo ha escuchado, se lo ha escuchado 100%. ¡Oh! ¡Ay! Vale, bien, venga. Pero está encerrado. Pero ahora se lo van a comer. Ahora tiene que apoyarle a Starshito. Y este tiene frenzy. Uf. Rómpele el perro. Y el ha roto el perro, el otro el perro. Esto es bueno, ¿eh? Qué bueno. Y a partir de aquí Sadu, haz magia. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡No, que se te han colado! ¡Se te han colado! No, no, tranquilo, Stasso. Coge Frenzy si puedes. ¡Ay! ¡Oh! La bala. Bueno, está una bala. Calma, calma, Bobán, calma. Tenemos muro de retail. Y tenemos la ulti también, el cierre telones. Esta aquí es media ronda. ¡Oh! ¡Qué putada, cabrón! Y aquí no la jugamos, por huevos, ¿no? Sí, sí, hay que pelearlo. Tenemos ahí la siguiente. Ahí la ha visto. ¿Vale? Muy bien, amo. ¿Vale, Strasito? Lo sabes. ¡No! ¡Me jura! ¿No está plantada para él? ¿No está plantada para él? Cuidado, que no se pierda la izquierda. Va a hacer el pick por arriba. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Qué buenas sortes tenemos! Igualmente, tío. Igualmente. Igualmente. No está nada mal. No está nada mal. Tenemos ahí ahora. Y si la pierden, eco. No está nada mal. Ay, se hace eso, cabrón. Bueno, se hace eso. Las dos kills de la ronda, que era matar a Paura, se ha sacado las dos. ¿Ha perdido el duelo? Seguidos arriba. Por la cuerda, tío. Yo creo... Ah, no. Este no. El siguiente, este. Pues le ha pegado balonazo. Sí. Estaba una 70 y otra 40 y algo, tío. La ha pillado a balonazo todavía en el rappel. O sea, eso es una vergüenza. Eh... Tiene 100% de precisión en las cuerdas. Si Camo no hace el amago de desplantar, que obviamente desde aquí es muy fácil verlo, lo matas seguro. Desde aquí es muy fácil verlo. Acabas de matar a su compañero y no te ha picado instantáneo. No te lo esperas. No te lo esperas, ya. Ya, lo han jugado muy mal. Me cago en la puta. Igualmente, chicos, igualmente... Estamos jugando muy bien este mapa. Estamos jugando muy bien. Estoy muy feliz. El problema es que el control de medio creo que lo deberíamos jugar un pelín. Vale, perfecto. Vale. Entiendes que han cogido control de main con eso. Vale. Buena utilidad de Bruby. No está nada mal. Nuestra lectura es muy buena. Somos cuatro, tío. Sí, pero mira de dónde está Sado. Claro, te ha ganado toda la zona de main de A. Sabemos que es B. Está perfecto. ¿Con qué van a ejecutar ellos? Si bien, el Orbe no tienen ulti de nada. Flash, humos y pa'lante. Hostia, la lectura. Nuestra escatea de la Alicia. Es que mira dónde está Starson. O sea... Ahí es Starson, perdón. Está en mi cocina. Hostia. Mira dónde está. Hay que sacar kills ahora. Hay que pagar las balas. No se lo puedo creer. Que ha hecho Bruby. Ah, se atropea la lectura. Lo sabe. Vale. Camus es muy bueno. Vale. Dos para dos. Esta es una bala cutioner. Esta es una bala cutioner. Calma, sí. Los temporizamos y esperamos a Starsito. Siste, asiste, asiste. Los dos main. De Starson no se lo pueden intuir. Yo creo que no. O sí. Mierda. Pues sí que se intuía. Una bala, una bala juntos. Juntos, por el amor de Dios. Y ahora no se espera que estén juntos. Vale. Míralo. Cuidado. Debe salir primero. Si saca kill, tiene ulti. Juntos, por favor. Y quiero sacar ulti, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos jugando muy bien, tío. Estamos jugando muy bien. Se esperaba que a lo mejor le fuese por CT. Sí, sí. O sea, el tío estaba paniqueando porque evidentemente no tenía la info. Aquí ahora… ¿Qué partido de Starshock, tío? Tienen eco, loco. Hostia, qué bien Camus, eh. O sea… Camus mata mucho, eh. El partido de Camus es una fumada. Desde la segunda parte de Vine hasta ahora de película, tío. Estamos jugando muy bien. También ellos no nos están leyendo las rotaciones que hacemos. Time out de ellos, eh. Le estamos pegando un palizón ahora mismo, en general, eh. No, no, no. En general, pasa lo que pase. Es emplantamiento. Están todo el rato a remolque y sufriendo. O sea, todo el rato a remolque. Las rondas que han sacado las han sufrido, pero muchísimo. Pero muchísimo. Pero muchísimo. Muy bien. Y en todas formas, este mapa está siendo mucho más duro que el Vine. Y estoy mucho más contento con este mapa que con el Vine. De verdad, me está gustando muchísimo. Pero porque este mapa lo están jugando ellos bastante mejor. Por eso, por eso. Me está gustando muchísimo más el split, tío. Qué guay. ¿Hace eco? ¿No has dicho Black ahora? Deberían hacer eco. Deberían hacer eco. Sí, porque me parece que estamos 10-7. Se la deberían jugar a 11-7. Sí. A un 11-7 te la juegas. 11-7. Pero es una eco que he cuidado. Porque la race, me parece que si coge… No, la race tiene ulti. La race tiene ulti. O sea, es una eco. La de ellos tienen, sí. Claro, es una eco, pero con un race ulti que te puede hacer la entry, un tradeo rápido y se te complica. ¿Estamos en la 10 o en la 11 de nosotros? En la 10. Ah, pues van a hacer eco, entonces, sí. Sí, estamos en la 10. Debería hacer eco con… Hostia, ¿hacer una banda al giro, mi colega, con la ulti de la race? Me parece esto una trole… A ver, también te digo, cuidado cómo se trae la ronda, porque es banda al giro, cierra telones, pozo de la víbora y la ulti del bero. Pero entiendo que lo que quiere plantear aquí Cushioner es si consigo la entry con la vandal, ejecuto con la ulti. Si me matan, me guardo la ulti para la siguiente ronda y es como si contase con un rifle. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque puede hacer la entry perfectamente con la ulti. Pues no, la tira la ulti, ¿qué cojones? Vale, me gusta. Grubi, Grubi, Grubi. La va a perder, la ha perdido. Bien. Vale, bien, bien. ¿Qué cojones? Bueno, han ganado Geven, ahora splitean B. Muy buena paranoia, Grubi, loco. Oh, nice. Abandonas el side. Hola, hola. Paura tiene ulti, Elite tiene ulti. Muchísimo cuidado con esta ronda. Bueno, han entrado. Para mí… Hay que hacer fast retake, hay que hacer fast retake. Sí, estoy de acuerdo, porque para mí es muy prematuro el ocaso. Mira, Grubi, eh. Mira, Grubi, eh. Observer. ¡Sí! Vale. Ha tirado ulti, ha tirado ulti la Viper. No me jodas. ¡Bien! Vale, lo traeamos. La Viper ha tirado la ulti en medio. En Geven. Sí, no sé qué está haciendo, tío. ¿Qué cojones? ¡Va! Venga, Grubi. Vale, está muy tocado, está muy tocado, loco. ¿Vale? Bien. Ha tirado la ulti ahí, va. ¿Qué cojones? No, no, la desplantamos. Claro, para que no tuvieran control de Geven. O sea, la ulti era para que no tuvieran control de Geven. Pero qué putza troleada esto, Cushionet. ¿Y ahora con qué va? Bien, bien, vamos, vamos. ¿Y ahora con qué va? Hay que ganar, va, por favor. Hay que ganar, vamos, va. Vale, chicos, vamos. Seguimos, seguimos. Bien, bien, bien. Bien, chavales, bien, chavales. Vamos, vamos, vamos. 11-7, va. Va, 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 va. Perra, me dijisteis el otro día. ¿Sabes cuándo ibas a estar nervioso? Cuando menea el cable que no veas. El cable que… Vamos, vamos, va, va, va. Hay que cerrar esto, hay que cerrar esto. Tranquilo, que estamos bien. Venga, venga, venga. Ay, he dicho perra en lugar de… Bueno, no pasa nada. Dado vale, ¿no? Sirve, sirve. Una por otra. Time out, ¿no? No, 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 no. O sea, no les queda nada hecho si nosotros tenemos uno que lo vamos a utilizar en la vida. Por cierto… Hostia, qué importante es cerrar, tío. Sobre todo para descorchar la lata, tío. Para descorchar el champán, tío. Muy importante ahora. Y el cambio de dinámica, tío. Ulti de paura para entrar, ahí lo tenemos. Kushner tiene vandal. ¿Qué cojones? Pero es counter ult. Qué bien, counter ult. ¡Let's go! ¡Ah, qué lástima que ha muerto Starshot! Qué putada, pero bien. Somos ya tres en A, ¿eh? ¿Has visto a uno, dos? Sí, al tercero no. La estunt, te tienes que pillar Camito. Estamos entendiendo muy bien nosotros el juego de ellos de todas formas, ¿eh? Vale, ¿y aquí qué? Ahora paciencia, porque fíjate que Gruño está cortando toda la zona central. Están jugando muy… Hostia, el passing de Grubi es tremendo, ¿eh? Yo me quedaba aquí, Grubi. Sí, estoy de acuerdo contigo, Black. Iba a decir exactamente lo mismo, tío. Se tiene que quedar aquí… ¡Eso es! ¡100% tenía que hacer eso! ¡100%! Ellos ahora la frisean y Grubi aquí tiene toda la rotación. La estamos jugando muy bien. Y el muro de Viper les puede joder vivos, ¿eh? Como detectemos en cuanto entre en eso, ¿no lo tire Seidos aún? ¡Buah! Tiene que timearla al contacto de Seidos o de Camo. Pero claro, es que Seidos está revisando que no le se le cuelen por Heaven. No, no, ahí… 30 segundos. Como entre en el contacto es liada. Vale, ya. Ahora. Lázalo ya. Estuneado. Tiene una flash. Tiene flash y réplica. Por favor. Bien, Seidos. Está una bala ese. Calma. Mierda. Dos para tres. ¡Ay, lo ha matado en el aire! Grubi, trae la casa. ¡Ay, entiendo! Tíos, no pasa nada de verdad. La ronda está perdida porque hemos fallado las balas. Pero estoy muy feliz de cómo se… El planteamiento está bien. El planteamiento está bien, de verdad. Hemos fallado las balas, es un look y no pasa nada. Pero está bien la ronda. Estoy feliz por eso, tío. O sea, da una bala a un tío cayendo de ese. Sí, sí, o sea, la lectura está bien. La lectura realmente está bien. Me quedo con eso, tío. Lo valoran con esas cosas, tío. Es increíble. Y que todo el rato caen en nuestra contra. O sea, entre la bala del otro día en el TP saltando que le corta el cerratelones y ahora esta… A ver si se ve aquí. Mira. Joder, macho. Bueno, ya estaba en el suelo. Sí, está en el suelo. Lo estamos entendiendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente que se no estéis y ya está. Por su parte, tener cuidado con la ulti de Risi porque puede coger Orbe y Uzi. Nosotros si perdemos hacemos eco, ¿no? Nosotros si perdemos deberíamos hacer eco, efectivamente. Por lo tanto, ronda que cuenta doble para nosotros. Esta ronda es importante. Pozo de la Ibra nuestro en medio. Setup default con el Omen que por cierto ha tirado el primer one way en la zona de B para hacer algo de presión. Ahora ha tirado otro one way un poquito más atrasado en la entrada y vivía el de momento súper estático súper pacientes. No tienen absolutamente nada de info a excepción de élite que está aquí que tiene toda la zona de previa de A y por el posicionamiento que tienen imagino que van a ejecutar A y la ulti deberéis para pillar info del site. Te diría. Ahí la movida ha sido que el perro de Stars no ha detectado a nadie y ha coleado la Viper. Muy buen spotter. Muy buen spotter. No se va a tepear el Omen directo. Bueno, ahora... Y gracias a ese spotter le está rotando camo. O sea, es un top. Es un top. Es un top a muchos, ¿eh? Piña buena. ¿Vale? ¿Le mata? ¡Ay! La micro era tremenda. Cuidado. ¡Oh! No salgas. No salgas. No salgas. Trigger. Trigger. ¡Ay! Qué pena. La ulti, ¿eh? Hostia, qué putada, cabrón. ¡Joder! ¿Qué? Dos para tres. Tenemos un muro. Brave lo está jugando muy atrás. Hay paranoia, ulti de Viper. Paura que se regala el duelo. Bien. Regaló una kill. Let's go. Vamos. ¡Vale! Vaya, hostia. Cuidado, que te va a salir. ¡Vamos! ¡Vamos, Rubi! ¡Va! ¡Qué cojones! ¡Qué bien! El polaco, loco. ¿Qué balas más importantes? No, no, no. Salomón Rondón, ¿eh? Salomón Rondón para Grubiño. Bien, chavales. ¡Qué irrité, coño! Qué lástima la puta ulti. Shado podía haber esperado ahí, ¿no? Es la ulti de Sky. En cuanto ha tirado la ulti de Sky he entendido que disparó. Me potea la lechuga. Ya. A la lechuga le iba. No llega a tirar la ulti de Sky. No llega a tirar la ulti de Sky y se puede hacer… Y esa ronda la metemos ahí mismo. Vaya, Outlaw tiene, Barbar. Bueno, otro pack de skin para Coin. Ahí está. ¿Tienen full buy? No, no. Tienen full buy, sí. Sí, sí, sí. Bueno, menos la serif de Elite. Elite no tiene. Y está jugando Rizzi un Phantom of the Scaron, tú. Phantom of the Scaron. Llegamos ulti. Grubiño también para hacer un apoyo rápido. Starso, que tiene que jugar con una Spectre para asegurar compra de la siguiente. 1-2, por favor, chavales. No lo habían hecho en todo momento. Están la desesperando. ¿Vale? ¿Ulti? Ay, no, no me gusta. No, 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 no ha sabido que se la han cortado. ¡Buenas, Cadeo! ¡Buenas, Cadeo! Hostia, Grubiño está en un all-in, eh. Es la primera vez que ha hecho esto, pero se lo pueden esperar que se haga. Buenas, tú. Tú tienes muy tocado. Tenemos tres en heaven de B ahora. Hostia, la piña. Le van a matar a Grubiño. No, 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 de momento no. Grubiño está de puta madre. ¡Aaah! 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 Hostia, no me jodas. Vale. ¡Ay, qué lástima! Tres para tres. Si le damos… La vieja guardia, eh. Shadow Stars o Seidos. La triple S. Vale. Se cambian armas porque Pauro está tocado. Vale. ¡Buen Dios! ¡Vaya pepino! Vale, buen stun. ¡Bien! Joder, qué bien. La utilidad de Shadow es tremenda, tío. Ese humo para dividir es muy bueno. Tiempo, tiempo, chicos. Tiempo. ¡NT! Lo han jugado muy bien ellos. Venga, vale, chico. Seguimos. Es también, juega. Tenemos… Hace una putada que no tira ese ulticamo, ¿no? Claro. Pero es que sabes el problema. Con los rayos X. No ha entendido que la race sea en esa posición porque si te vas a fijar en el Crocker Placement entendía que seguían en medio. Ah, y la ha dinkeado. O sea, es que… Ya. Ah, sí. O sea… Tiras el ulti y tiras el cien a telones. Y ese humo, como habéis visto, es buenísimo porque sabes si están defusando o no. Si se abre, tú tienes la ventaja. Y esta ronda… O sea, este tema me parece muy bueno. ¡Es God, bro! Porque creo que… ¡Bien! Porque creo que personalmente… No sé si vamos a hacer equilibrio 2K en esta ronda porque hay 12 jugadores que tienen mal baile y a lo mejor hacemos equilibrio 2K. Ya. Planteamos esta ronda diciendo ¿Hacemos esto con equilibrio 2K? Vale. Es que… Si perdemos, tacata. Si Viviel pierde y está eliminado hasta abrir. Claro, son cuatro puntos de partido. Al final Viviel está contra las cuerdas. Obviamente, es muy difícil que Viviel pueda estar clasificado a Madrid. Pero, hombre, quieres pelearlo hasta el final. Por supuesto. O sea, quieres pelearlo hasta el final y luego es verdad que te enfrentas a un Team Liquid que ha perdido hoy por bastante contra Navi. Un Team Liquid que no parece inaccesible ni para nosotros ni para Viviel tampoco. Tenemos información también de sus mapas que ha jugado hoy contra Navi y para mí, yo siempre lo he dicho pero esto en general, ¿vale? Cuando un equipo gana a otro y el de loser avanza y luego se vuelven a enfrentar, el de lower, o sea, nosotros deberíamos tener más ventaja porque ya entendemos los fallos que tuvimos contra ellos y los deberíamos rectificar mucho mejor. Ellos nos ganaron así que deberían jugar más o menos. Ya lo he dicho en mi stream y no voy a decir la barra basada. Y si llega Viviel, pues imagínate, habrían hecho la épica de su puta vida. Sí, sí. ¿No? O sea que bueno, ya veremos. A ver, estamos muy cerca. Hemos hecho el equilibrio 2K que he dicho, me parece perfecto porque si no hubiéramos tenido tres buys y dos malas compras. Una buena ulti de camo. Ya estamos ahí, ¿eh? Sí, esta ronda la deberíamos perder, como decía Black. A priori. O sea, es una ronda que es factible ganarla porque tenemos ulti de camo. Ya. Qué bien camo ahí. Vale. Está bien. Bueno, hay que probar cosas en la eco. No pasa nada, no pasa nada. Está bien. Esto no iba a ser fácil, va. Hechos entienden que al tener nosotros un mal buy vamos a pusear. ¿La han planteado bien? Está bien, chicos. Está bien. Bien intentado, bien intentado. No pasa nada. Aquí el problema desde mi punto de vista que el ciclo de ulti de ellos me gustaría que Starz, bueno, Starz va a tener ulti si o así. Shadow, a lo mejor una kill, un par. Mira, van a matar a la Viper. Bueno, agafa de la tele de Alicia. Ahí está. Tremendo. Y aquí Shadow, que... Menos mal que solo he agafado la eco que está perdida. Vale, está una de uno. Y esta ronda es complicada porque ellos tienen un ciclo de ulti muy bueno. Aquí va a ser quien utilice mejor sus habilidades gana la ronda. Qué putada está. A ver, tenemos que contar el detalle. Sí que es cierto que ellos van a hacer una gran inversión. Una más y no jodemos más. Claro, iríamos a Bulldog. Sí, sí, hay que cerrar en esta. Vale, va, va, va. ¿Cómo das? Uno, dos, tres. Bueno, nosotros también tenemos un ciclo de cojones, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros creo que estamos incluso mejor que ellos en cuanto a ciclo de ulti. Vamos. Sí, estamos a un orden de cuatro ulti. Claro. Va, va, va. Cuidado que dispare ahora de repente ahí, que es una posición en la cual suele estar el hombre siempre. También cuidado. Rota la Viper y rota el Bridge, pues van a ejecutar, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pues no se lo van a pensar dos veces, ¿eh? Y te digo una cosa, Grubiño está muy solo a no ser que Camo se pegue. Grubi va a tepearse y el retake. Vale. Pero cuidado que coma CT, ¿eh? Vale. Vale, está cagao. Está cagao. Y ahora tenemos nosotros retake con el ocaso y la ulti de Camo. Nos van a parar con la Nade. Hostias, estos no se lo esperan, ¿eh? Hostias. Está arriba, brother. Está arriba. Está en rafters. Eso no te lo esperas seguro, ¿eh? Ah, por favor. ¡El Stunet buenísimo! ¡Buenísimo! Lo hemos visto. ¡Qué bien! Vale, tres para tres. Tres para tres. Ocho de vida. Ocho de vida. Cuidado. Está a la mitad. Vale. ¡No! ¡Vamos! Vale. Una, una, por favor. Juegamos juntos. Hasta el medio. Del tirón. Del tirón, del tirón. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Estamos en el loser bracket. ¡Bien! Estamos en el loser bracket. Bien, joder, bien. Estamos ahí. Oye, oye. Qué buena imagen ha dado el equipo, ¿eh? Y abrir la lata, que es lo más importante. Qué buena imagen. ¡Bien! Chicos, qué buena imagen. A por Liquid, coño. A por Liquid, tío. Les vamos a ganar. 100% les vamos a ganar, tío. El domingo. 100% les vamos a ganar el puto domingo, tío. Bien, chavales. Bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, se queda eliminado Viviel, ¿no? Sí. Viviel fuera. Segundo eliminado junto a Giants. Venga. Muy buena, chicos. Muy buena. Vamos. Joder. Segunda vez. Se queda eliminado. Se queda eliminado Viviel. Ahí sale bárbar también. La verdad que muy buenos mapas de nuestro equipo. Creo que el split lo hemos resuelto realmente bien, la verdad. Y muy bien, muy bien. Me ha sorprendido, me ha sorprendido, la verdad. Es que la defensa que hemos planteado después de que nos hayan metido tantas rondas seguidas ha sido muy clave. Sí, sí. Yo creo que hemos estado bien en general. No ha habido demasiada irregularidad, ¿no? Como en el día de ayer. No ha habido tantísimos parciales como en el día de ayer. 13-5, 13-10 y 2-0. Y vamos a hablar de que en cuanto a utilidad para apoyarse, para hacer retake, han jugado muy bien en equipo hoy, tío. Se han apoyado muchísimo, pero una barbaridad. Yo estoy muy orgulloso. El primer mapa siento que es una victoria, pero dice, es una victoria que reduce porque el planteamiento que han hecho ellos han sido muy malos. Este mapa lo hemos ganado porque realmente hemos sido mejor equipo. Un BBL que ha jugado a muy buen nivel. Nosotros también hemos jugado a muy buen nivel. En el primer mapa, para mí, ellos han estado desaparecidos. En el segundo mapa hemos demostrado que somos un mejor equipo. Aquí no nos pueden decir nada. No pueden decir BBL. Hemos tenido el peor día de nuestra vida, somos malísimos. En el segundo mapa habéis aparecido y os hemos ganado igual. Y eso que Bind lo ha elegido BBL, ¿no? Sí, sí, curiosamente. Venían de ganar a Navi 13-8 y ha sido raro, la verdad, porque... No, no, lo han planteado raro. Sí, 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 sí. Pero bueno, hay que ganarlo igualmente. Claro, claro, claro. Nosotros, yo creo que el año pasado también jugábamos contra planteamientos raros y el nuestro también era raro. Era muy raro, sí. Y entonces, bueno, pues pasaban días como el de Carmine Corp, ¿no? Que es verdad que igual ninguno jugaba bien y incluso... Si ese partido fue una locura, tío. Chavales, en redes, enviar muchísimo apoyo al equipo. O lo pedimos cuando perdían, pues cuando ganan exactamente igual. Sí. Enviarles muchísimo apoyo, decirles lo bien que ha jugado hoy. Yo creo que los cinco jugadores, hoy podemos hablar de los cinco. Y Barbar. Y Barbar. Y Aero. Y Aero. Todos. Muy bien. Muy, muy buen planteamiento de ambos mapas. Enviarles muy buenas vibras. El domingo, si no me equivoco, 8 de la tarde, tenemos el Vida-Muerte. O sea, les quedamos eliminados o pasamos al triangular. Al triangular. Que decidirá quién es el último, el cuarto equipo que juega en esa fase final, esos play-offs. Correcto. Así que, chavales, yo pienso que si ganamos a Team Liquid, ese triangular no es en plan, somos chiquitos. Vamos ahí como en plan, vamos encogidos. Pues somos un equipo contender que puede ganar el triangular perfectamente. Y de los cuatro que juegan play-offs, pasan dos, ¿no? Sí. De los cuatro que juegan play-offs, juegan dos, efectivamente, y sería a una lotería. A excepción de… Bueno, si pasásemos nosotros… ¿Jugaríamos contra Heretics o Fnatic? Efectivamente. Bueno, Fnatic no ha jugado aún, pero entendemos que va a ganar ahora. Porque no te puedes enfrentar al primero de tu grupo. Eso es. O sea, ¿sería Heretics o Fnatic? Imagínate un Heretics y Movistar Koi… De clasificación a Madrid. ¿Sería Heretics o Fnatic con una bola o…? Sí. Sí. Creo que sí. Bueno, no lo suelen hacer en directo, no sé si lo harán en directo este año. Pero si decirás bola. Yo tengo una duda. Dale. Esta mañana he estado mirando los enfrentamientos y demás. Sí. ¿La diferencia de rondas afectaría en algún momento o…? En el triangular. En el triangular, sí. En el triangular, sí. Imagínate que quedas 1-1-1-1, ¿sabes? Estamos de cojones nosotros, ¿eh? No, pero… No, no, no. Afectaría la del propio triangular. Claro. Pero me refiero… Antes no, antes no. Vale, no. Pero en el caso de llegar al triangular, ¿estamos con una diferencia de mapas? No. O sea, de ronda… Eso da igual, eso da igual. Una cosa. Primero, esta diferencia de mapas, porque supongo que si has ganado 2-0-1 y 2-1 a otro y los otros han quedado como 2-1-2-1, primero cuenta siempre diferencia de mapas. Quien tenga más mapas ganados pasa primero. En el caso de que empaten en eso también, se cuentan las rondas. Para mí lo más importante del triangular, que no sé cómo lo van a hacer, es que… Bueno, a ver, estamos hablando de esto en el hipotético caso de que ganaremos al Liquid, que yo creo que sí, sinceramente, pero bueno, ya hablaremos el domingo. El triangular, es importante que se juega todo en un mismo día, por lo tanto habrá dos equipos que jueguen dos botres seguidos. Y no sé cómo se va a decidir qué equipo juega primero y al final, que eso molaría, ¿sabes? Entonces será por seeding, porque es ventaja. Lo podríamos averiguar, el chat si nos puede ayudar, porque en Pacífico ya se ha jugado el triangular, que es la única región que se ha jugado, así que si nos puedes decir el chat cómo lo hicieron. Pero bueno, primero vamos a ganar a Team Liquid. Primero vamos a ganar a Liquid, sí. Pero es posible, mira. Vamos con una sensación de que podemos pelearlo. Sí, pero aparte, de la misma manera que hoy, por ejemplo, cuando he visto los betos, os he dicho, hostia, ellos tienen referencias nuestras del Bind y del Icebox y nosotros, solo del Split, ahora Liquid solo tiene referencias nuestras del Bind que jugamos… No, ¿contra ellos jugamos Bind? No. Sí, jugamos. Ah, sí, jugamos Bind. Sí, pues de su Bind, del Icebox, del Split y nosotros tenemos referencias del Bind, del Icebox y hoy han jugado Split y Breeze. Tenemos referencias de ellos en cuatro mapas. Un mapa más. Y eso es God. Y eso es God. Así que eso mola, tío. Bueno, domingo a las 8 de la tarde, ¿no? Domingo 8 de la tarde, sí. Domingo 8 de la tarde contra Team Liquid. Ese día, chicos, también tenemos el partidito de la Kings League contra Ultimate Móstoles. Así que tenemos un domingo entretenido, chavales. Estaré por allí por el Cupra Arena. Y bueno, me debería dar tiempo a llegar de sobra. ¿A cuál lo tenéis? A las 5. Ah, sí, joder. Acaba a las 6, lo que tarde en venir. Hostia, ¿podéis escucharla? Sí, por fa. A ver. Nos quedamos con las ganas en la raíz y media de Markintel. El ex de WCAM, el niño de Zinke. Lo tengo aquí conmigo, pero ahora sí. Lo primero, Rubiño, first of all, congratulations on the winning. I'm so happy to see. I'm so happy to see how you win it. And you're taking the spot. Next match is going to be Liquid Best. Before, let's talk about this match against VBL. We've seen that you've been, at all the moment, trying to punish every single amount of VBL on Bind. Did you study the last match against Navi? Was all improvisation on the match? How was it going? Thank you. Of course, we watched something, but we didn't care that much. We don't know what to do. Thank you.